Las obras avanzan como está programado, así lo confirmó José Miguel Paniagua, ingeniero encargado de la construcción de la Caga Costarricense Seguro Social de la Nueva Área de Emergencias del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. En la institución esperan recibir el edificio el 1 de septiembre. El proceso va normal, digamos, obviamente estamos en este momento en la etapa acabados, es la que se toma más tiempo y también demora más recursos. Entonces, pues es que usted ve algunos sectores que ya están casi que terminados y otros que les falta una parte, pero todo eso tiene que salir de aquí a la fecha que está determinada con el contratista. Contractualmente está definido, tiene que entregar a la DAI, que es el administrador del contrato, el 18 de agosto. En esa fecha iniciamos el proceso de lo que se llama revisión provisional, ahí tenemos un plazo que, digamos, de acuerdo a lo que se vea en esas fechas, se determina cuánto tiempo ocupan para correcciones, máximo un mes, la idea es entregar a principios de septiembre el edificio a la unidad usuaria. Ese servicio de emergencias tendrá una alta tecnología y es una de las más grandes por la gran cantidad de pacientes que se atienden al día, en promedio unas 700 personas. Bueno, en el servicio de emergencia este, obviamente vienen otros proyectos de remodelaciones, también se han intervenido otros hospitales, específicamente las emergencias como Nicoya, viene San Carlos, pero en tamaño este es de las más grandes, obviamente después del San Juan de Dios, que es el siguiente proyecto que anda ahí en el portafolio de proyectos de la caja. Este edificio tiene tres módulos. El tema es que esta infraestructura es la que debería existir porque es la que cumple con toda la normativa vigente en este momento. ¿Cuántos módulos tiene y qué tienen los módulos? Son tres módulos, el edificio tiene una forma de L, de aquel costado sería el módulo A, que sería abajo, sería lo que es quirúrgico, sería lo administrativo, aquí este que tenemos al frente sería el módulo C, sería como servicios auxiliares y narcoterapia, laboratorio de satélite, farmacia de satélite y ortopedia, estaría en esta primera parte, con una parte de la sala de espera en el primer nivel, en el segundo nivel estaría lo que es observación de adultos y al fondo sería el módulo B, que es el que está más pegado al hospital, que serían 12 consultorios abajo, sala de espera y en el segundo piso estaría lo que es observación de niños, diarreas, cuidados especiales y admisión. Estamos hablando de una inversión bastante alta, ¿verdad? Son 6 mil millones de colones lo que se ha invertido. Este proyecto beneficiará a 306 mil habitantes y tiene una inversión de unos 6 mil millones de colones. La obra de dos pisos es de una área de 4 mil 200 metros cuadrados de construcción. Contará con 51 camas, 28 espacios para nebulización, 3 salas de choque y 2 salas de cirugía séptica, laboratorio, farmacia, satélite y un recinto para la toma de radiografías, 13 consultorios para atender niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Adicionalmente, adaptará áreas para la colocación de yesos, inyectables, procedimientos, imágenes, 13 consultorios para atender niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. La inauguración está prevista para el 8 de septiembre. La inauguración está prevista para el 8 de septiembre.